Por ejemplo, los fletes de China a Estados Unidos en barco, llevando productos En el 2020, mover un flete de China a los Estados Unidos costaba 4 mil Mírenlo aquí, vamos a ponerlo, 4 mil 469 dólares Mírenlo ahí Un año después, cuestan 20 mil 615 dólares El precio se cuadruplicó y un poco más Óiganlo bien, se lo estoy enseñando ahí Entonces, a este fenómeno se le ha dominado crisis de los contenedores Que no es más que una escasez de espacio para transportar los productos de Asia a Occidente A esta falta de contenedores se suma el atasco que existe en los mayores puertos internacionales Y el cierre temporal de algunas terminales marítimas como medida que busca enfrentar la pandemia Hay quienes dicen, economistas, que los países han comenzado un crecimiento Y una recuperación más rápido Oigan esto, más rápido de lo que ellos pensaban Y entonces ha crecido la demanda Pero no así la oferta Y por eso hay más demanda que oferta Porque a los países comenzar un estado de recuperación económica Cuando hay mayor Eso es un principio del sistema capitalista Que dice que cuando hay mayor demanda que oferta Las cosas tienden a encarecerse Cuando hay mayor oferta que demanda Es decir, usted tiene mucho plátano Y poco demandante de plátano El plátano tiende a reducirse de precio Pero cuando usted tiene poco plátano Y muchos compradores de plátano El plátano sube Es un principio capitalista Entonces, ellos atribuyen Que no se pensaban ni se prepararon Para la recuperación que se ve en el mundo Y entonces fue hecho Que el carbón El gas El petróleo Lo flete Todo eso ha subido Porque los países están consumiendo más Y exigiendo más Y los productores No alcanzan Para satisfacer Esa demanda Pero miren, por ejemplo La tarde de hoy En base a ese A ese informe De los organismos internacionales Que dice El editorial de hoy Del periódico El Nacional Un poco preocupado Por lo que pueda pasar Ya acercándose A la fecha De la Navidad Miren esta preocupación Del periódico El Nacional Respecto a eso Que yo creo que es bastante válida Porque carestía y escasez Mirenlo aquí Carestía y escasez Que va en la misma línea Del informe que le acabo de leer Dice aquí Diversos factores Internos y externos Provocarían escasez Y carestía De materias primas Y bien exterminados Durante los meses finales De este año Y en el primer trimestre Del 2022 Entre lo que resalta Mercancía de Navidad Oigan esto Atención Préstenle atención a esto Mercancía de Navidad Que aún no salen De Puerto Asiático Y que difícilmente Lleguen a tiempo A la República Dominicana Ustedes están escuchando Impactada por el incremento De precios del petróleo Oigan esto Impactada Por el incremento De precios del petróleo Gas natural Carbón mineral Maíz Trigo Sorga La economía dominicana Se ubica Entre la mayor tasa De variación interanual Del índice de precios Al consumidor De la región Según un informe De la Comisión Económica Para América Latina CEPAL Aunque CEPAL Refiere que el IPC Al mes de junio Se ubicó en 9.3 En comparación Con el 2020 Un informe Del Banco Central Lo sitúa En 5.88 Durante el periodo De enero-septiembre De 2021 Además De mantener Vigente Su pronóstico De inflación En la meta De 5% Más o menos A un 1% CEPAL De origen externo Relacionado Con el aumento De precios Internacionales De insumos Alimenticios Y otras materias Primas Pero el gobierno Y sector productivo Deberían también Enfocar sus Viniculares Hacia otros factores Y hacia otro Efecto Derivado Del comportamiento De las economías De Estados Unidos Y China En efecto El Fondo Monetario Internacional Recortó su proyección De crecimiento De la economía Estadounidense Que antes decía Que era 7% Ahora va a 6 Y de China En 0.1 Para situarse En 8% Pero admitió Que las persistentes Interrupciones En la cadena De suministro Anularían Las perspectivas De reducción De la inflación Global La mercancía De navidad Oigan esto La mercancía De navidad Destinadas A República Dominicana Aún no ha salido De los puertos De Asia Por lo que Difícilmente Lleguen A tiempo Porque el acarreo Del transporte Oscila Entre 30 Y 45 Días Borraca De escasez Y carestía Se avizoran En el horizonte Dice el periódico El Nacional Más el otro informe Que le dije Entonces Es lo que yo digo En los sectores Del gobierno Conociendo Esa debilidad Y conociendo También Esas escaseces Y esa carestía Tampoco Se han preparado Como hizo El caso De China Que dice A su ciudadano Almacenen comida Claro Y que tenga Porque Un infeliz Que se levante Con las dos manos Que va a almacenar Si apenas Está buscando El día a día Como comer En el día de hoy Para poder comer mañana El día de hoy Gracias.